Sigue viniendo las patotas sindicales del Team Verano a apurar, a gritar cosas desde ahí afuera. Típico comportamiento que nos hace rememorar los días más oscuros de nuestra patria, con la intolerancia de siempre. No deberían dejarlos... Mirá, mirá, mirá cómo viene, mirá cómo viene la patotear, mirá, mirá, mirá cómo viene, mirá cómo viene. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien, bien? ¿Qué pasa? Ah, vení, vienen los dos. ¿Qué pasa? No hables mal del verano. Típico comportamiento mafioso. Yo estoy con ellos, ¿eh? Prohibido. Ah, otro, no, 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 bueno, ya está, ya está. ¿Qué pasa? ¿Me armaron una...? Andá, tranqui, no pasa nada. Seguimos nosotros. Me armaron una contracumbre, me armaron una contracumbre acá, increíble. Todo Team Verano, pero yo no lo puedo creer. ¿Cómo andás, Juliano? ¿Bien? Todo bien. Última columna que estás haciendo hoy acá, pero bueno, qué pena. Lamentablemente, hasta que tengas ganas de nuevo. Hasta que conciamos los Team Invierno. ¿Cómo andás? Todo tranquilo, de verdad. Con frío. Bien, pero pará, ¿lo sufrís el frío? Sí, la paso muy mal. Lo pasás muy mal, pero... Muy mal, la paso muy mal. Porque está mal lo que estamos haciendo. Estamos jugando al frío desde los días de frío. Yo lo que digo es que el frío es la falta de calor, así que claramente... Sí, pero pará, cuando hacía 42 grados en esa semana quisieron... Prefieres estar allí. ¿Preferís estar allí? Sí, totalmente. Prefiero estar de short y en patas. Yo tengo una fatality para explicar el por qué el frío no el calor. Con el calor solamente podés combatirlo de forma eléctrica. No hay otra manera. Es decir, tenés que tener... Si te cortan la luz tres días, no tenés manera de combatir el calor. Porque es con aire acondicionado, o con ventilador, o con la heladera. El frío lo podés combatir. Con luz, con gas, quemando cosas, o sea, haciendo una estufita así, con kerosene. Tenés muchas maneras de combatir el frío. Listo, gracias. Ese fue mi testimonio. El problema es que yo el calor no lo sufro. No lo sufro realmente. ¿No sufrís 42 grados? No, sufro más ahora que haga 2 grados de frío. Porque tengo las manos muy frías, los pies muy fríos. Me molesta demasiado. Yo creo que también tiene que ver con que los que laburamos, que salimos de temprano... Soy el doble de Giuliano. Bueno, los que salimos a laburar temprano y volvés tarde, sí sufrimos el traslado. El traslado de ese del frío. Sí. Pero, con calor, cuando venís caminando a las 11 de la mañana, con 38 grados, yo prefiero venir todo emponchadito, así, llegar perfecto. Y no llegar todo transpirado, agitado. Puede ser. No sé. Para debatirlo. Sí, es verdad. Es para charlarlo. Para pensar en sus casos. Yo creo que igualmente no hay una acción correcta, digamos. Totalmente subjetiva. No, 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 sí, sí, es verdad. Cada uno, cada uno plantea su lugar. Bueno, vamos a meternos en el mundo gamer, en los eSports. Y en este caso, ¿de qué vamos a hablar? Noticias hoy. Hay, sí, dos noticias muy importantes. Para la región y para Argentina, sobre todo. Porque estoy seguro que vos, el fin de semana pasado, viste la Champions League. Sí, obviamente. Bueno, pero lo que no te dirás es que hubo dos argentinos jugando una final de Champions League. ¿Cómo dos argentinos jugando? Así es. ¿Por qué? Porque el fin de semana pasado, el viernes, el 27 de mayo, en Suecia, se jugó lo que fue la fase final de la Champions League. Justamente lo que es la Champions League de FIFA, digamos. El eSport. Sí. Y a la final llegaron justamente dos argentinos. Pero para, con los equipos que llegaban a la final de la Champions League. No, no, no. Ah, ok. El FIFA funciona de una forma que se llama el FUT. Que si alguien ve jugante FIFA o la gente que no está viendo y juega FIFA sabe lo que es el FUT. El FUT es un sistema en el cual vos, a través de conseguir monedas en el juego, o comprándolas o jugando, compras las cartas. ¿Viste las famosas cartas? Que vos ves alguna, viste, que dicen, no sé, la velocidad, los pasos. Sí, sí. Bueno, compras esas cartas que lo que son, son jugadores. Entonces, cada jugador, justamente, cada competidor, tiene su propio equipo con las cartas y lo que hace, justamente, es competir con su equipo. ¿Pero los jugadores que compras son reales? Son reales. Cristiano Ronaldo, Messi. Ah, bien. Perfecto. Obviamente que hay diferentes ediciones, depende del jugador. No sé, la edición de Messi de la Champions League, la edición de Messi de la selección. ¿Y los días que juegan, juegan controlando un equipo o un jugador? No, juegan el equipo. El equipo. Hay diferentes competencias. Por ejemplo, IESA, que es una liga argentina, que se llama IESA, justamente, tiene una modalidad que es 11 jugadores jugando, digamos. Cada uno maneja un jugador. Pero no, en las competiciones oficiales de FIFA, es decir, digamos, de Electronic Arts, el que organiza, son por jugador, por competidor, un solo maneja el equipo y con el sistema del fútbol. Bien, perfecto. ¿Y estos argentinos, entonces? Son Nicolás Villalba, que ya es muy conocido en lo que es FIFA, él es campeón del mundo incluso, en 2019, si me pongo a nombrar a Astrofeca, no, no te veo nada. ¿Y juegas siempre con el mismo equipo? Siempre va cambiando con los jugadores, como te digo, con las cartitas, yo arma el equipo como ellos quieran. Ah, bien, perfecto. Y va cambiando. Nico, conocido como Iceman, el hombre hielo, ya en todo el mundo, él representa ahora, está en el equipo, para que te des una idea, de David Beckham. Ah. David Beckham tiene un club de esports, bueno, él está jugando en ese equipo, pero ya hace varios años, creo que, desde 2020, principio de 2020, él está viviendo en Europa, representó al Basel, por ejemplo, de Turquía. El otro pibe es un rosarino, que se llama Matías Bonano, que también está viviendo en Europa, en España, él representaba al Rayo Vallecano en lo que es la Liga, ¿viste la Liga Española? Que se llama la Liga, la que antes era la Liga BBVA, jugaba también de esports, o sea de FIFA, él representaba al Rayo Vallecano. Bien. El 27 de mayo, el fin de semana pasado, se jugó la fase final, llegaron ambos a la final, Nico Villalba, que fue el que ganó, llegó por la fase de ganadores, creo que explicaba el otro día, que vas por arriba. Claro, que vas por arriba, vas por abajo. Exacto. Bueno, y Mati vino por abajo. ¿Este es el chico? Ese es Nico Villalba, exactamente. El campeón de la Champions, que llevó 75.000 dólares. Ah, mira. Bien. Y el segundo... Hay que hacerse amigo Nico, ¿eh? Y el segundo 50, ahí está, mira, Mati es de la izquierda, el de la derecha es Nico, y el del medio, bueno, alguien de la organización que te lo... La onda que le está poniendo Nico, ¿eh? Estás contento de Nico haber ganado. Y por eso lo conoce como Iceman, el hombre de hielo. Claro. Porque también, el apodo surge también porque es un jugador que incluso cuando va perdiendo, como pasó en esta final, que va perdido por dos goles, no se inmuta, digamos. Ah, mira, ya parte de su... Está muy calmado y da vuelta. Claro. Es como que muy frío a la hora de jugar, entonces como que... Ah, me gustó eso de ponerse el nombre por la actitud. Es el apodo que le dieron los caster, digamos, de la afición. No se lo pone él, sino que todos lo conocemos como el Iceman. Me gustó, me gustó. Como juega. Así que, bueno, obviamente Mati también se llevó 50.000 dólares. Son dos argentinos y jugaron la final de la Champions League. Es muy importante porque además, a través de esto consiguieron clasificarse al Mundial, que es en octubre en Dinamarca. Que no solo van a estar ellos dos, sino que va a haber otro argentino más que resta clasificar en junio. En julio, perdón. En julio están las clasificatorias para ver qué van al Mundial. Está bueno eso, porque está cerca del Mundial que se juega de manera presencial. Pero bueno, eso es algo muy importante porque, bueno, si bien Nico ya hace varios años está en Europa rompiéndola, se cruzaron esta vez en la final y ya se le han cruzado justamente en la fase clasificatoria de la Champions League. Porque esto se jugó el fin de semana pasado, es la fase final, digamos. Había ocho jugadores que compitieron ahí y estaban en esa fase. ¿Y hay jugadores de todos lados? De todos lados. Había tres alemanes, un norteamericano, los dos argentinos y me está faltando uno que ahora no me acuerdo. ¿Y qué onda la presencia argentina en los CSPOR en general, en cuanto a nivel mundial? En FIFA justamente estamos muy bien. Tenemos a Nico, que es campeón del mundo en 2019, fue subcampeón con la selección argentina, ahora es campeón de la Champions League, que no es nada muy importante dentro de todo. Matías, que bueno, llegó a la final también, es el segundo. Entonces en FIFA realmente Argentina tiene buenos exponentes. Tal vez debe venir por la mano del fútbol, que todos cuando somos chicos realmente todos jugamos al PS o al FIFA, ya es más coso. Después en los demás juegos realmente estamos un paso más atrás. Pero de eso ahora vamos a hablar un poquito, porque hay una noticia en Counter Strike que estuve yo algo diciendo la semana pasada y ahora se concretó. Bien, perfecto. Pero la presencia argentina realmente en los demás CSPOR que hablábamos, en LoL, por ejemplo, hay buenos jugadores en lo que es la LDA, pero ¿qué pasa? Hay buenos jugadores en lo que somos la región Sudamérica. Una vez que salimos de Sudamérica al mundo, hay un paso de diferencia en cuanto al nivel competitivo. Por ejemplo, en Dota no, estamos muy lejos todavía. Perú es muy fuerte. Y en Counter, están empezando a aparecer los equipos, como vimos la otra vez que estuvo en el Major, 9Z. Están empezando a aparecer los jugadores argentinos con nivel, que incluso de a poco se lo van llevando. Hay jugadores argentinos que ya están jugando en Brasil, hay otros que están en Norteamérica. O sea, de a poco el talento, los que sobresalen demasiado se están llevando. Pero bueno, realmente es que yo mucho. Pero a ver, una pregunta respecto a eso. Un jugador argentino que se lo llevan a Brasil, ¿después juega para Brasil o sigue representando a la Argentina? No, lo que pasa en los eSports es que no hay representación de país, digamos. De país, claro. La representación siempre es en base a una organización. Que son estas famosas organizaciones privadas, equipo de David Beckham, en Brasil tenés... Ahora Ronaldinho tiene un equipo, por ejemplo. No sé, hay un millón. Son organizaciones privadas que simplemente representan al equipo como si fuera una empresa, básicamente. No hay representación nacional. No. Yo pensaba por la selección, digo, ¿no? Es que se estiló mucho tiempo, sobre todo durante la década pasada. Hay un torneo que se llamaba World Cyber Games, es decir, el Mundial de los Juegos Cibernéticos, algo así. Que sí estilaba que vaya uno por país. Pero generalmente, los elegidos para ir por el país, no es que los elegía alguna institución o algún ente regulador. No, sino más que nada que se hacían clasificatorias. Entonces, no sé, te anotás vos, me anotás yo, se anotan a Abuel, competimos a ver quién era el mejor y el que gana va. Ah, bien. Digamos. Pero esa competencia ya no está media obsoleta, no funciona más. Así que nada, por ahora no se estiló mucho. No lo representamos. No, incluso los esports son muy masivos, digamos. Es como que la barrera del idioma lo rompe, rompe también las nacionalidades. En los esports no es muy importante. Si bien, sí, a ver, hay folclore. Nosotros con los brasileños nos peleamos siempre, por ejemplo, en Contra, siempre te discutís en el World Folclore. Nosotros con los peruanos también. Pero una vez que hay un equipo compitiendo al más alto nivel, todos apoyamos, digamos. Claro, bien. Bueno, ¿y qué novedad tenías del Contra? Hay una gran novedad. Yo te contaba que iba a haber estos torneos Major, que son los más importantes, recordá que estuvimos hablando, los torneos mayores. Estuvo el de Contra. Bueno, ¿qué pasó? La semana pasada, el lunes de la semana pasada, anunciaron que iba a haber una Major en Sudamérica. En Brasil. Ah, ¿sí? En Rio de Janeiro. Muy bien. Así es. Muy bueno. ¿Cuándo? Ya la habían anunciado, esta Major estaba anunciada para principios de la pandemia, o sea, antes que fuera la pandemia, estaba anunciada para marzo y abril de 2020. Cayó la pandemia y ante todo el mundo cerrado, obviamente, no se hizo. Y se postergó y no sabían cuándo iba a pasar. Y si iba a pasar, digamos. ¿Qué pasó? En ese momento ya se habían vendido algunas entradas. Pero bueno, este lunes salieron los muchachos de la SL, que son los que organizan la Major, y dijeron, bueno, en octubre vamos a tener la Major en Rio de Janeiro. Pero la entrada va a estar disponible a partir del 25 de mayo. Bien. Que fue el miércoles pasado. Miércoles pasado. ¿Qué pasó? Duraron minutos. Se agotaron las... Ahí están los precios, si querés ver el real, por ejemplo. A ver. Los precios de lo que eran las... No sé cuánto está el real acá, para sacar la cuenta, pero... Pero ahí tenés lo que es el estadio y los precios, más o menos como estuvieron. Se agotaron en minutos. 599 reales, tenés la más cara, ¿no? No, la más cara es la Lounge, que son como si fueran los palcos. Claro. Y después tenés la más barata, 89 reales. Sí, está bien. Y después tenés por día también, si querés. Mirá. Che, grande el estadio, ¿no? Son estadios muy grandes. Es un estadio que justamente se usó para los Juegos Olímpicos en 2016. Ah, mirá. Que se llama, tengo el nombre por acá, y lo anoté porque... Genís Arena. Ajá. Parece grande, por lo menos, lo que se ve. Es un estadio que se usó para los Juegos Olímpicos, así que entre el 31 de octubre, y el 13 de noviembre, se va a estar disputando la Major en Río Janeiro, lo cual es el evento más importante de la historia que se va a realizar en esta región, digamos. Nunca en la historia hubo un evento tan importante como este, así que, como te digo, las entradas estuvieron minutos, la página estaba colapsada, yo tuve un amigo que estaba queriendo comprar la entrada y no llegó a comprar entradas. No, encima lo tenés acá, porque si se hace en Dinamarca, bueno. Es como cuando fue el Mundial de Brasil en 2014. Claro. Y es lo más que no tenés en el momento, tenés que ir. Así que están todos muy hypeados, es el... Aparte, todos tienden a pensar que este es el inicio de los demás torneos que vengan a ganar. Claro, exacto. Porque si este sale bien y ven que el público realmente acompaña, y que ya claramente se ha sabotado en cuatro minutos la entrada de una Major, no suele pasar cuando lo hacen en Europa, para que entiendas. Claro. Suelen tener mucho más tiempo la entrada, acá fueron minutos, volaron todas, la página colapsada, hay gente ya pidiendo reventas. Imagínate, ya empezó todo el negocio de lo que se haga en Major. ¿Y qué posibilidad hay que deshaga alguna vez en Argentina? ¿Estamos muy lejos de eso? Yo creo que no. Por ejemplo, en LOL, creo que LOL puede ser una gran posibilidad, y en Counter también. Pero en Counter estamos más lejos que en LOL, para mí. En LOL puede ser que se dé. Es uno de los esports más importantes. Y otro de los esports que ahora está tomando bastante vuelo, sobre todo en Argentina también, es el Rocket League. No sé si lo conocés. No. Es un juego en el cual son autitos que juegan al fútbol. Ajá. Son tres contras. Ah, lo vi, lo vi. Que van saltando. Sí, sí, sí. Bueno, son tres autitos contra tres autitos, un partido de fútbol, no hay fules, obviamente, y los autitos saltan y aceleran, y le pegan a la pelota, y la onda es meterla. Es muy divertido de ver, sinceramente. Sí, sí. Son partidos cortitos, aparte. Parece supermatch. Y es muy dinámico. Claro, exacto. Y es muy dinámico. Entonces, realmente, si hay alguien que se cuelga a ver y no lo conoce, va de juego. O sea, lo puede entender porque las reglas son las del fútbol. Hay que meter la pelota del arco, y no hay otra regla más que meter la pelota del arco. Ese debe ser, para mí, puede ser un gran futuro. Perfecto. ¿Nos quedó algo más? Por ahora, hoy no. Lo que sí estoy adelantando es que la semana que viene va a estar lo que es la Summer Game Fest. ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver si es un nombre. Sí, está bien. Pero es la ceremonia o la convención más grande de juegos que va a estar este año. ¿Por qué? Porque está siempre la más grande y la famosa E3. ¿Capaz la conocés? Sí, me va a ser una. Que todos los publishers, digamos, todos, Electronizard, Valve, Blizzard, Microsoft, digamos, todas las compañías, ahí anuncian los juegos que van a sacar en el resto del año o están preparando para un futuro. ¿Qué pasa? La E3 este año no se va a realizar, y la que lo reemplaza es esta convención, que va a ser la semana que viene, arranca el 9 de junio. Así que probablemente la semana que viene, como arranca el jueves, el viernes vamos a tener alguna datita, vamos a tener algún video, algún trailer. Perfecto. Porque generalmente estas convenciones anuncian grandes juegos que la gente espera. Claro. Entonces, como un boom bastante grande. Perfecto para tirar alguno acá. Muchas gracias, Juliano, por haber venido en el día de hoy. Muy bien, vamos a escuchar un poquito de música. En el próximo vlog vamos a estar hablando vía Zoom con la señorita Manu Orbe. Ya veremos. ¿Está la marcha hoy o no?